negro bueno plateado no sé lo que sea entonces eso pues un string es una palabra vamos a definir como color y también vamos a agregar el precio el precio lo vamos a definir como este dinero vamos a definir doble porque a veces te cobran hasta los centavos vieron no sé el auto sale 552 mil con 690, 59 centavos te cobran todo así que vamos a definir nosotros como tipo doble entonces sería el precio del auto perfecto vamos a definir también que nos falta la cantidad de puertas la cantidad de puertas de qué tipo será para ustedes cantidad de puertas y cantidad de puertas esto de qué tipo es yo te digo puede tener tres puertas puede tener cinco creo que de ahí no tiene más creo en los autos y este es un número que no un int perfecto esto es de tipo entero de ahí se saca vieron piensen en la vida real cuáles serían los valores y de ahí van a sacar que tramo pone cant y fíjense que yo le pongo la segunda palabra puerta junto no pongan espacio no porque ella está en errores son dos atributos ahí como que se confunden hay todo junto si si son dos palabras la primera en minúscula y la segunda ya la pueden poner la primera en mayo sí pero generalmente los atributos va todo en minúscula si fuera una sola no una sola palabra o en minúscula si fueran dos palabras la primera palabra la ponen minúscula la segunda cuando empieza va en mayúscula al principio con puertas por ejemplo o cantidad de puertas si quieren poner más completo bien ahora estamos bien perfecto ahora vamos a crear los constructores se acuerdan cómo crear los constructores era clic derecho después de los atributos y vamos a darle aquí a source en source y vamos a aquí dice generar constructor usando los file o sin file bien hacemos clic yo primero voy a crear un constructor vacío por tanto todo esto tiene que estar destildado o sea no le no le tilden a nada de aquí fíjense que todo esto tiene que estar destildado ahí está esto sería un constructor vacío si acuérdense la clase anterior ya habíamos visto que si uso el constructor vacío el objeto se inicializa cuando se crea vacío con atributos vacío o valores nulo que le da por defecto puedo crear más constructores cristian si por supuesto haciendo lo mismo clic derecho o si no apretando alt shift y s sin soltar y aquí aparece lo mismo generar constructor usando los files y yo voy a elegir aquí en este caso vamos a elegir uno con todos los parámetros generar aquí ustedes van a poder apreciar que bueno vamos un poquito más chiquito un poquito más chiquito va no tan chiquito porque no se va a bajar voy a bajar este aquí si fíjense que se ha generado un constructor y dónde está esto si fíjense un constructor que recibe un id que recibe un modelo una marca que recibe un color que recibe un precio que recibe la cantidad de puerta y cada uno de esos valores son asignados a los atributos bien por eso era importante la clase anterior si se van asignando el atributo que ustedes lo pueden ver de color azul perfecto el súper lo vamos a sacar porque ese es otro tema de objetos tiene que ver con el tema de herencia si más adelante bien tengo un constructor vacío tengo un constructor con todos los parámetros para qué porque éste tiene todos porque qué diferencia tiene si yo usan el primero el objeto está bien se construye a tu auto pero algo así va a creer el auto bueno no me sale el auto pero algo así va a parecer un auto vacío nulo si o sea que no tenga valores tanto para la marca color precio y todos los atributos pero si usan el otro ustedes ya vieron la diferencia en la clase anterior el auto ahí ya pasa a tener que tiene tres puertas no sé no sé el color capaz que negro si el precio capaz que esto ya vale cincuenta mil bueno ya lo atributo ustedes van a ver que van a tener valor si por los datos que se manda estamos de acuerdo ahí entonces ahí está la diferencia creo con este el objeto está vacío creo con este el objeto tiene valores los valores que yo le voy a mandar ahora vamos a generar los setter y getter acuérdense cuántos setter y getter tendría que generar cuántos atributos tienen aquí yo quiero saber cuántos setter y getter hay o tendría que yo generar ahora cuántos setter y getter dice bueno acá yo vemos 6 no 6 dicen 6 bueno 6 pero yo te dije setter y getter acuérdense que son los métodos de acceso si ustedes para acceder a los atributos una propiedad del objeto es que esto está encapsulado así encerrado y para ingresar ustedes necesitan hacer un set por cada atributo para sacar el dato necesitan hacer un get por tanto cada atributo va a tener un set y un get multipliquemos aquí yo tengo 6 atributos multiplicado por son dos métodos 6 por 2 es igual a 12 12 métodos en total tendría 6 set y 6 get por cada atributo esto acuérdense que lo generamos tranquilamente aquí alt gif e lo mismo va s alt gif s o si no clic derecho source y aquí sería generar get and set voy a generar para todos yo quiero para todos donde está donde está aquí yo quiero que todos en tildado todos tengan setter y getter y aquí ahí lo pueden elegir todos perfecto tanto de tildar generamos y esto es re sencillo ya está los métodos setter y getter si son métodos vieron yo le decía esto se llama métodos de acceso si la clase anterior pero esto es un método una funcionalidad del objeto ya esto también es una funcionalidad esto también es una funcionalidad cada método que ustedes vayan a crear de ahora en más y que esté dentro de la clase es una funcionalidad de esa clase si en este caso ustedes pueden ver que acá tengo un método que este método yo sé que se llama get id y devuelve un entero y bueno acá hay un return seguro de algo de la id este es un set fíjense un public voy significa que no va a devolver nada pero va a ser algo y aquí que recibe este método que le tienen que mandar el id cristiano un número entero y bueno aquí adentro en el cuerpo del método hace algo lo que tenga que hacer si lo mismo para todo vieron ya hace eso ahora al final le vamos a agregar el toString alt gif s y generamos toString generate toString el toString también es un método que se llama bueno toString abro paréntesis cierro paréntesis y este te permite mostrar los atributos que vos quieras en un string si entonces selecciono todos los atributos y perfecto ustedes van a notar que esto también es un método o no es un método que devuelve esto te tira seguro un string porque yo veo ahí que dice string como se llama el método toString que recibe por aquí y bueno nada porque yo no veo nada si porque este método que está arriba por ejemplo setPuertas que recibe cuál es el parámetro que recibe será void será setCantidadDePuertas será cantidadDePuertas que es lo que recibe este método que está acá arriba es de aquí hasta aquí que es lo que recibe que es lo que recibe para ustedes como parámetro la cantidad de puertas te dice che Cristian de algún lado tenés que mandarme la puerta bueno 3 te mando si entonces este método recibe ese valor y con ese valor lo trabaja aquí adentro si es como que decir quiero hacer el bizcochuelo viste y necesito el huevo y la harina bueno Cristian pasame el huevo y la harina si si no no hago el bizcochuelo si en cambio el toString no recibe datos pero hace algo fíjense que forma aquí un string lo une con el atributo con el atributo más el string le agrega más el atributo modelo y así va armando vieron es como que ir jugando viste armando un cartelito re largo donde en este cartelito largo es un string nada más porque si uno un string más un dato un string más un dato todo sería un string si una sola cadena estamos armando entonces cuando retorne va a retornar todo ese mensajito es un mensaje de whatsapp apagando de cuenta y eso sería un string por eso acá dice que es public string devuelve por eso hay un retorno si el método no devuelve seguro va a decir void estamos de acuerdo ahora ya estamos listos vamos a poder probar nos vamos aquí a un main vamos a crear la clase main que no lo saben crear lo vamos a borrar esta aquí en controlador van a hacer clic derecho new class y a este le vamos a dar el nombre de main uno o main si main pero aquí vamos a activar public static point main que tenga ese método main si lo que ustedes venían trabajando siempre porque tiene este método para que yo pueda correr la aplicación si el método main lo tiene vieron que este es una clase no se se dan cuenta que es una clase public class main se llama la pelotita la clase pero dentro ya tiene un método este es un método porque como me di cuenta dice public void si ya está ahí me di cuenta que un método que no devuelve nada se llama main y aquí recibe algo si en este caso recibe un array que es como listas de string si esto también hay un video ya en el aula va a estar disponible aparte de array si pero fíjense entonces esta clase podemos decir que tiene adentro un método es el que estoy pintando bien por eso eso al principio capaz que al inicio del curso no lo entendían bien porque no se lo explique tampoco porque esto tienen que entender el primer concepto de clase ya se van a dar cuenta si fíjense esto es una clase si y se llama main pero dentro del main ya hay un método si este de rojo es un método que se usa para correr la aplicación si entonces aquí yo voy a crear un objeto de tipo auto para eso primero aquí voy a poner auto que es el nombre de la clase que sería esta vamos a hacer un control espacio para que lea la dirección fíjense que auto está en la carpeta models si hacemos clic doble clic y aquí aparece donde está esa plantilla ese auto vamos a dar un nombre al objeto le vamos a decir a1 le voy a asignar y vamos a hacer new llamar al constructor el constructor como se llama van a la clase auto ustedes dicen che ¿cuál es el constructor Cristiana B? tengo dos yo veo aquí dos constructores uno vacío uno con todos los parámetros bueno ustedes están ustedes a ver cuál elegir hay veces que le conviene a usted usar el constructor vacío va a haber veces que le conviene usar el constructor con parámetros si eso ya depende del problema pero en mi caso yo quiero crear un objeto lleno con todos los valores yo para eso voy a llamar auto control espacio y acá ustedes van a poder ver si auto el nombre del constructor es en mayúscula no la primera es igual que el nombre de la clase auto auto aquí vamos a elegir el que está abajo que sería el que tiene todos los parámetros doble clic y ahí está fíjate que acá te tira como una guía aquí Cristian tiene que poner un id que seguro es entero aquí tenés que poner un modelo que es string esto seguro era string el color era string esto era doble y este era entero entonces respetando eso ustedes van a poder crear el objeto id que era un número yo este auto para mí tiene código 100 o id 100 el modelo es un string lo vamos a poner en comillas doble vamos a decir hace cronos por ejemplo marca y este lo vamos a poner fiat color el color era string así que lo vamos a poner en color rojo si precio y bueno el precio era un número entonces yo voy a poder definir no sé cuánto sale en esto pero 50.000 creo que sea 500.000 vamos a cuenta cantidad de puertas vamos a decir que este es de 5 puertas bien una vez que han pasado los valores correctamente estos valores van a llegar al constructor y se va a construir el objeto por tanto A1 yo ya sé que está creado con esos valores yo puedo hacer un siso y poner para corroborar para mostrar el objeto A1 punto y voy a llamar fíjense aquí importante vamos a hacer esto en doble línea aquí ahí está fíjense que para la parte de izquierda yo tengo el auto el modelito y para la parte derecha yo estoy probando ¿sí? ya con un objeto que estoy creando fíjense que yo he creado mi objeto que se llama A1 A1 este es mi auto ¿sí? y aquí yo digo bueno hace un siso del auto mostrame el auto pero el auto tengan bien en cuenta estamos hablando de este esta es la clase de métodos así que fíjate el auto seguro va a tener todo lo que tiene aquí adentro fíjate que auto donde está aquí esta clase este objeto que se llama A1